Debate por RUF. Gobierno buscará reponer el principio de proporcionalidad rechazado en comisión. Debe estar en cualquier ordenamiento jurídico. Sostuvo la ministra Vallejo, precisando que se buscará reponer sea en sala o sea luego en el Senado. Debate buscará reponer el principio de proporcionalidad. Vamos, porque este es el tema de fondo. Debate de proporcionalidad, explíquenos bien. Lo que hace Gonzalo Vinter y lo que hace Mike Torsini son voladeros de luce porque no quieren hablar del tema de fondo. Gonzalo Vinter con una tontera del porte de un buque y Mike Torsini poniendo el pecho a la bala, queriendo dar cátedra, pontificando, compadre, desde Zapallar. Diputado del Distrito Nuevo, que se anda paseando por aquí y por allá, pero cuando tiene que hablar, habla de su teléfono, Zapallar, compadre, ¿quién? Rico, porque el nueve no lo conoce. Ese es el Frente Amplio, una manga cuigo que hacen política a través de los intereses de las personas. El problema de fondo es que lo que están haciendo no es espontáneo. Ni Gonzalo Vinter ni Mike Torsini están haciendo algo que les sale del corazón. No, esta es una estrategia política. Seamos sinceros. Porque lo que el gobierno no quiere es que esto se discuta, que son las reglas del uso de la fuerza. Lo que el gobierno quiere es mantener el principio de la proporcionalidad. ¿Qué es eso? Para entenderlo bien, explíquenos bien. Para que el carabinero se enfrente a un delincuente, las condiciones materiales en que él se enfrente a ser delincuente tienen que estar en igualdad de condiciones para establecer un criterio donde frente a la actuación de un elemento, el carabinero se defiende con el mismo elemento. Nosotros de la derecha, pistola contra pistola, Gonzalo, auto contra auto, cuchilla contra cuchilla, ¿se entiende? Proporcionalidad. Nosotros de la derecha siempre hemos planteado lo contrario. Racionalidad. Lógico, criterio, criterio, racionalidad. Porque si fuera lógico, el panel de frente no estaría defendiendo la proporcionalidad. ¿O no? Entonces, no es lógico. Racionalidad. ¿Qué implica? Que el carabinero, cuando se enfrenta a un delincuente común, cuando se enfrenta a un terrorista, cuando se enfrenta al crimen organizado, siempre, siempre tiene que quedar en condiciones superiores a la del delincuente. Te insisto que no es lógico porque el panel de izquierda... Nos tiene que defender. Ya, está bien, porque usted va a... Seguro avanzando, debiese ser. O sea, estoy de acuerdo, ¿cierto? Es lógico. El problema que tenemos es que tanto en el mamarracho constitucional que nos proponía la izquierda radical refundacional del Partido Comunista del Frente Amplio, como en las ideas que impulsan estos muchachos, está la proporcionalidad. Ellos no quieren que el carabinero quiera en condiciones superiores. Es más, yo te diría que están en contra de aquello. Nosotros, desde este sector político, siempre hemos planteado, y lo planteamos también en la propuesta constitucional que le visitamos el 17 de diciembre, que la racionalidad tiene que ser el principio. Que el carabinero siempre tiene que quedar en superioridad. Pepe Toro, me gustaría escucharte a ti, Pepe Toro. Yo creo que esta... ¿Proporcionalidad o proporcionalidad? ¿Por cuál más parte? Voy a entrar un poquito antes de esa definición en la discusión, que tiene que ver con que efectivamente, si hace un año que el proyecto de reglas de uso de la fuerza está con urgencia en la Cámara de Diputados. Hace un año que fue presentado en el gobierno y que se aprobó en la comisión... Tiene carácter de urgencia. Sí, urgencia simple. Lleva un año. Lleva un año. Y fue aprobado por 18 votos a favor y 5 en contra. Hace un año atrás. Abril de 2016. Y efectivamente, esto tiene que ver con un lavado de imagen del Parlamento. Porque es una manera de manifestar el poder legislativo, lo que ocurrió por el hecho lamentable de la muerte y asesinato de estos tres carabineros. Lo que primero puede ser una buena señal, que por lo menos el Parlamento quiera dar una muestra a la ciudadanía de que se está haciendo cargo del tema. Ya era un año. Creo que llevan un año discutiendo. Ya era un año. Y lo que pone en discusión Pancho es el problema de que el proyecto no ha avanzado. Recordemos, el proyecto fue presentado por el gobierno del presidente Gabriel Boric y efectivamente la oposición ha impedido que se apruebe el proyecto. Porque su única discusión son dos puntos. Proporcionalidad o racionalidad. Y nuevamente volver a darle competencia a los tribunales de justicia militar para la situación de los hechos provocados por carabineros. Yo creo en la proporcionalidad. Efectivamente, Pancho. Y creo en la proporcionalidad que porque si yo te ataco con los puños no puedo reaccionar disparándote una bala. Pero eso es racional. Pero está bien, para la izquierda. Pero eso es proporcionalidad, bien entendido. Pero es lo que quiere la izquierda, también díganlo. Porque eso también implica una posición de superioridad por parte del agente del Estado. Pero si el flaco te agarra a combo y el flaco puede matarte a combo, obvio que tienes que sacar la pistola. No, ellos no quieren eso. Pepe no quiere. La izquierda no quiere. Pero, Pencho, Pepe, te pregunto. Si a mí, yo soy carabineros, y viene un flaco de 140 kilos, me pone uno, me empieza a poner cinco o seis. ¿Me puede matar? Yo tengo que sacar mi pistola y ponerle un tunazo. Ahí hay otras reglas que en el uso de la fuerza de las policías jamás pueden verse enfrentadas uno a uno. Siempre tienen que estar en una posición superior. La superioridad, por lo tanto, implica entonces que ellos van a hacer algún tipo de procedimiento. Y en la investigación, de antes del análisis de ese tipo de procedimiento, si hay cinco personas, yo voy a llevar por lo menos siempre la instancia de tener un carabinero más por sobre las personas que están dentro del hogar que van a ir a detener. Pero por eso es que la proporcionalidad no tiene que ver con que si él tiene pistola, yo solo puedo defenderme con pistola. O si él tiene un arma blanca, yo solo puedo defenderme con arma blanca. Tiene que tener con elementos, con condiciones de proporcionalidad. Sí, lo que pasa es que... Pero aguanta un poquito. Lo que pasa es que Pepe, lo que pasa... A ver, espere un poquito, muchachos. Es la condición de proporcionalidad. Pepe, a ver, lo que pasa es que... Ya, pero Pepe, aguantame un poquito, porque yo me imagino esta situación a los congresistas, al Parlamento, tráigame un cafecito, un pancito, un juguito, hablando cómodamente de la proporcionalidad. Pero es distinto estar en la calle y tienes una imagen como esta, donde les tiran molotos, palos, cuchillos. Entonces, es distinto estar en el Congreso con un cafecito a estar ahí en la calle mismo. En la banalización que tú estás tratando de hacer con los hechos, creo que es distinto. Porque aquí, las reglas del uso de la fuerza, ¿cuáles son ahí? En el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Porque ahí no hay enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Hay delincuentes que están haciendo daño... Pero te agarra una turba de 20. ¿Qué se hace? Pero eso es otra cosa, porque eso es control de orden público. Eso es control de orden público. Pero si esto es para el control de orden público. Lo que se está regulando en general... Pero seguro que si aparece una turba, el carabinero saca una pistola, mata uno... Bueno, ese carabinero está fuera. Es que en esa discusión así, nunca va a poder tener racionabilidad la discusión. Porque lo que necesitamos son reglas generales, que siempre van a tener excepciones. Excepciones que uno tiene que garantizarle a los carabineros ejercer fielmente y buenamente su función. Ya, pero no es más fácil, Pepe Toro, como en los países desarrollados, que uno ve un policía en Francia y en Italia, en Estados Unidos, y uno no se le va a pasar por la cabeza y ir a agarrarse como con un policía. Caribe, me paso para acá. Lo que pasa es que aquí... Bueno, primero cuando la ley tiene su historia, y cuando partió tenía otro fin. Entonces ahora se le salió el tiro por la culata, porque cambiaron la mayoría. Entonces, esa es la verdad. La verdad, pero yo la forma de verlo creo que es equivocada, porque se tienen que aplicar ambos principios a la vez. O sea, si tú tienes a alguien que roba una gallina, primero aplica el principio de proporcionalidad y ya, listo. Lógico, me robaste una gallina y me voy a matar. Pero llega un momento que se enfrenta el Estado al terrorismo, y el Estado siempre tiene que ser más fuerte. Entonces, ahí tienes que aplicar el principio de la racionalidad, evidentemente. O sea, primero la proporcionalidad tú la ves, y por eso es que el personal tiene que ser capacitado. Pero ambos principios tienen que ser aplicados a la vez. Primero proporcional y luego racional, porque el Estado no puede verse nunca sobrepasado. Mire, hay un caso que... ¿Ustedes acuerdan en ese punto? Arturo, mira, muy breve. Acaba de ocurrir en Andacoyo. Acaba de ocurrir en Andacoyo. Este fin de semana pasado, este fin de semana, recién pasado, para decirlo bien, dos carabineros practican la detención de un sujeto sospechoso. El sujeto tenía 23 anotaciones prontoriales. Al momento de detenerlo, el sujeto agrede al carabinero con golpes de puño y le quebró la nariz en tres partes. Y le fracturó el cráneo. Le fracturó, le generó lecciones en el cráneo. El carabinero que está al lado no sabía cómo reaccionar. Esto acaba de ocurrir en Andacoyo. Entonces, si eso se produce, claro, el delincuente, que tenía 23 anotaciones prontoriales previas, le quiebra la nariz y fuera de eso le lesiona el cráneo a golpes de puño. Y el otro carabinero, ¿qué debe hacer? Evidentemente, si este país funcionara como debe funcionar, el carabinero que está al lado de su compañero debió abrir fuego, no en una zona letal, pero en zonas inferiores, para neutralizarlo con un balazo. Eso es lo que le dio derecho. Pero obvio. Eso es lo que le dio derecho. Y eso ya pasó. ¿Se acuerdan de Quique? ¿Se acuerdan de Quique cuando un sujeto... Panguipuye. O Panguipuye. ¿Pero se acuerdan de Quique cuando un sujeto también le golpeó en la cara a un carabinero en un puñetazo con una manopla? Sí, claro, una manopla. ¿Se acuerdan? Balazo. Eso pasó también. ¿Y por qué carabinero no usó su arma de fuego para neutralizarlo? Nadie dice matarlo. Pero si un balazo en una zona inferior, por supuesto, a la agresión ilegítima del delincuente tiene que obrar la fuerza del Estado que tiene que ser superior a la del atacante. ¡Siempre! A ver, Pancho. Mira, yo quiero llevarlo muy a términos simples porque el gobierno se ha dado muchas vueltas en esta materia. De hecho, si uno ve el proyecto original ingresado el 11 de abril del 2023, en el proyecto original va el principio de proporcionalidad y el de racionalidad de la mano. Es más, el de racionalidad dice que el medio empleado no tiene que ser el mismo. Y el de proporcionalidad dice que tiene que quedar en condiciones superiores a las del atacante. Y el gobierno se dio una voltereta y ahora no se acuerdan de lo que ellos mismos presentaron. ¡Qué raro! Vámonos a términos simples. Te quiero preguntar a ti, Pepe, porque el panel de la izquierda que está al lado tuyo, más radical, yo sé cuál es la respuesta, pero tú representas esa alma supuestamente democrática que quiere darle mayor atribución a carabineros. Pepe, muy simple. Para que la gente lo entienda en la casa. Yo soy carabinero. Estoy en la calle. Tengo una turba en mi contra. Día de marcha del trabajador. Se me viene un grupo de 40 compadres con bombas molotov. Yo estoy con un grupo de carabineros con un piquete de 5. Arriba de la cuca. Me están lanzando bombas molotov con la intención clara de asesinarme. ¿Meto balazo o no meto balazo? ¿Arriba de qué está? ¿Cuál es el hecho en condición? De verdad. Pepe, muy simple. Te lo pido con peli y manzana. Vamos, vamos, vamos. Para que se... Portugal a la mega. No, no. Portugal a la mega. Yo entiendo a dónde quiere decir. Portugal a la mega. El punto te lo voy a contestar de la siguiente manera. ¿Sí o no? Yo estoy porque carabineros pueda en el legítimo ejercicio de la fuerza a la cual la Constitución le da y le establece su posibilidad de utilizarla todos los medios que sean necesarios para proteger su integridad física y su vida. ¿Ok? Son cinco carabineros. Se acerca una turba. La turba tiene tres manifestantes con bombas molotov. Se las da a una carabinero. Hay que meter balazos, sí o no. Yo estoy inteligente para entender que te estoy respondiendo que sí. Sí o no. Pero esta... Entonces tú crees en la racionalidad. No cuadra. No, po. No, Pancho. Porque tu principio de racionalidad no es el mismo principio de proporcionalidad que yo estoy manifestando. Y cuando uno habla de principios de proporcionalidad y racionalidad no es contraproducente. No, po. Lo importante es que la gente del Estado siempre esté en una condición de superioridad para el legítimo ejercicio de su fuerza. y eso implica un criterio de proporcionalidad porque es capaz de entender y determinar cuáles son las circunstancias en las cuales se ve sometido a realizar el ejercicio de la fuerza porque ningún carabinero va a querer llegar y disparar a cualquiera o va a disparar a matar. Eso no es parte del argumento. Hay que meter balazos, entonces, Pepe. Él tiene que entender los criterios que le permiten salir del proceso complejo o de asistencia que requiere. Hay que meter balazos, Pepe. La discusión, Pancho, este tipo de discusión y yo por eso no voy a caer en eso, no hay que banalizarlo, no hay que decir A, B o C porque la realidad son mayores los casos de los que hay. Por supuesto. No hay que banalizarlo. Es su vida de la que están reto. Por lo mismo. Por lo mismo no cae en el juego de caer en un ejemplo que en la práctica ocurre mucho más y más veces. Muchas veces. Muchísimas veces, Pepe. Eso es lo que te estoy diciendo. Hay una carabinero por tu bácula la mía que se le incendió el pelo. No es bueno para la discusión caer en analizar este tipo de contexto desde su ejemplo. Porque todas las condicionantes pueden ser distintas y son distintas. O sea, Pepe, los ejemplos reales no hay que tomarlo en consideración porque son ejemplos reales. No, Pancho. Uno hace normas generales para aplicarla en todos los casos y no solo en una situación. Lo que pasa, Pepe, es que tampoco podemos tener un carabinero que está en una situación crítica y va a empezar a ver el manual. Chuta, ¿puedo aplicarlo o no lo puedo aplicar? Lo hago, no lo hago. Y está en una situación en que el tipo va a preferir agarrar el auto todos los carabineros lo que hacen es estudiar antes las condiciones que les permiten actuar. Hoy se está votando la modificación de la ley antiterrorista como decía Gerín Bianchi y mañana la RUF. Junto a nosotros está Johannes Kaiser. Johannes, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, cuéntame un poco cómo está el ambiente allá. Muy buenas noches. Bueno, yo no me encuentro en este momento en Valparaíso. Me encuentro en Santiago puesto que yo estaba reemplazando a Gloria Navellán en la comisión de RUF. Entre otras cosas pues yo tengo un proyecto de RUF también en la comisión de defensa. Pero sí les puedo decir todo lo que ha sucedido hasta el momento.